Allí cogemos el barco y nos vamos a las islas. Entonces, hasta el puerto es el único punto donde pueden llegar el tráfico rodado y los trenes y los autobuses. Una vez allí hay que coger el barco, bueno, vamos a dar un puente muy grande que hay, el Puente de la Libertad, para llegar a la zona de las islas. Entonces, la Venecia clásica, la de las islas, que son unas 300 islas, es para unir una de otra. Cada vez que crucéis un puente, no quiere decir que estáis cambiando de isla, aunque parece que es una muy grande. Pero no, son varias pequeñitas. Entonces, aquí pues grandes personajes han vivido, como en las películas famosas Casanova, tenemos Marco Polo y el compositor Vivaldi. La Venecia está localizada en una laguna. Esto es todo agua dulce, es una laguna. Pero, ¿qué pasa? Que si salimos un poquito hacia la laguna, la laguna ya da al mar Mediterráneo. O sea, que si hubiéramos línea recta, llegaríamos hasta Croacia. O sea, que es agua dulce, pero luego también mezcla con agua salada un poquito más adelante. Así que ahora, vamos a entrar al tronqueto y vamos a la zona donde salen los barcos. Cogemos el barquito y empezaremos la visita panorámica a pie. Venecia es la ciudad ubicada en el noreste de Italia. Es también la capital de la región Veneta y de la provincia de Venecia. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está situado en un conjunto de islas en la laguna de Venecia, en el norte del mar Adriático. Su particularidad geográfica, así como su milenaria historia y su riquísimo patrimonio monumental y artístico, han hecho de Venecia uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. La ciudad está construida sobre un archipiélago de 118 pequeñas islas, unidas entre sí por 455 puentes. Si incluimos las islas de Murano y Murano, se llega a Venecia desde tierra firme por el Puente de la Libertad, que desde la vecina ciudad de Mestre accede al Piazzale Roma. En el interior de la ciudad no hay tráfico rodado, siendo a excepción de la navegación por los canales que separan a las islas, una ciudad totalmente peatonal. El transporte colectivo se realiza mediante embarcaciones transbordadoras, conocidas como Vaporettos. Sus canales componen un gran entramado a modo de calles que parten del Gran Canal, gran vía por donde discurren multitud de embarcaciones, grandes y pequeñas, las más conocidas de las cuales son las llamadas Cóndolas. Venecia fue fundada en el siglo V, aprovechando su particular geografía, que le daba protección contra los ataques de los pueblos germanos. Inicialmente se encontraba bajo el gobierno del Imperio Romano del Oriente, pero poco a poco llegó a independizarse de aquel. Durante varios siglos, constituida en ciudad-estado, se especializó en la navegación y desarrolló un poderío marítimo, que le permitió dominar el comercio mediterráneo. Debido a su ubicación en la encrucijada entre grandes imperios, ocupó una posición dominante en el comercio con los reinos de China e India. Hasta 1797 fue capital de la República de Venecia, conocida como la Serenissima, y con sus 180.000 habitantes, una de las ciudades más pobladas de Europa. Al frente de la ciudad, a pesar de constituirse nominalmente como república, se encontraba una especie de monarquía electiva, el Dux o el Dogo, quien dirigía junto a otros órganos de gobierno la vida de la ciudad y de sus posiciones. Después de una época de dominación francesa y austriaca, Venecia fue incorporada a Italia en 1866. Desde su fundación, la ciudad ha sufrido los efectos de inundaciones periódicas. En la actualidad, la ciudad afronta una grave amenaza por las repetidas inundaciones. En primavera y otoño, tiene lugar la llamada Acua Alta, o Marea Alta, dos veces al día, que inunda completamente la Plaza de San Marcos. La ciudad histórica está dividida en seis áreas o cestiere. Cada cestiere fue administrado por un procurador y su personal. Hoy en día, los cestiere son áreas estadísticas e históricas, sin ningún grado de autonomía. Estos distritos contienen parroquias, 70 en 1033, reducido su número por Napoleón y al día de hoy 38. Otras islas de la laguna de Venecia no formaban parte de ninguno de los cestiere, habiendo gozado históricamente de un considerable grado de autonomía. Cada cestiere tiene su propio sistema de enumeración callejera, en el que cada casa tiene asignado un número único dentro del distrito. Estoy comiendo espagueti y a frutti di mare. Esquisito. Venecia goza de una fama legendaria por su amplio patrimonio artístico y largo historial como referencia de la pintura europea. La riqueza de los poderosos de la ciudad, la iglesia, los políticos y ciertos comerciantes permitió mantener un prolongado patrocinio sobre pintores, arquitectos y demás artistas. Curiosamente, muchos de estos artistas habían nacido en otras localidades y ocurrieron a Venecia atraídos por su pujanza. El estilo de los sucesivos pintores de Venecia mantuvo algunas características comunes, colorido, cálido y rico, que irradiaron su influencia por medio de Europa. La llamada escuela veneciana incluyó a maestros tan diversos como Rubén y Velázquez y fue decisiva en la génesis de la pintura barroca del siglo XVII. La arquitectura de la ciudad experimentó un periodo especialmente brillante durante el Renacimiento. En Venecia nació Antonio Vivaldi, una de las cimas de la música barroca. Otro de los grandes de la música, Richard Wagner, vaneció en la ciudad el 13 de febrero de 1883. Todo ello es reflejo de la importancia de la ciudad, no solo como un lugar de origen de muchos genios, sino sobre todo como inagotable fuente de inspiración a lo largo de la historia de poetas, músicos, pintores y todo género de artistas. Sin duda, la fiesta más popular de Venecia es el Carnaval. Oficialmente se declaró como festividad suprema en el siglo XIII. Sin embargo, fue en el siglo XVIII cuando el Carnaval veneciano alcanzó su máximo esplendor. A él acudían viajeros y aristócratas de toda Europa en busca de diversión y placer. Durante los diez días que dura, la gente se disfraza y sale a la calle a pasar y hacerse fotos, ya sean desfiles organizados o improvisados. Mayoritariamente, los disfraces son elaborados en trajes coloridos de la época del siglo XVII, imitando los modelos de pinturas antiguas y cubriendo el rostro con máscaras muy decoradas que se han convertido en uno de los símbolos de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!